Luciana Fuster está viviendo su sueño en Tailandia, sin embargo tendrá un contrato por dos largos años y tendrá que vivir en el continente asiático por un año. Su relación con Patricio Parodi será a distancia, sin embargo, algunas de sus fanáticas ya están relacionándola con millonarios y galanes de Asia. Recientemente Luciana recibió una tarjeta dorada por parte de un funcionario de un prestigioso banco, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. Ese chico parece un muñequito, ya fue el pato, millonario y guapo, pobre pato. ¡Qué lindo asiático vamos Luciana! ¡Aprovecha Lu, no hay comparación con el guerrerito! Él es el príncipe azul de nuestra reina. Este joven es mejor que pato, Luciana tiene que ver su futuro con pato, no se ve futuro. Fueron algunos de los duros comentarios que recibieron las fotos de Luciana Fuster y el empresario. Aunque todo puede pasar en un año, la relación de Luciana y Patricio se mantiene sólida aparentemente, ya que siguen comentándose, sin embargo aún no se pueden reencontrar. Desde la final del Miss Grand Internacional, Patricio Parodi está recorriendo varios países de Asia, pero Luciana Fuster está enfocada en sus actividades como reina y no coinciden. Siento que no les hablo hace mucho por acá, amigos, pero tengo que ser sincera. No creía que era real que acá en Asia daban estos regalos. Lo cierto es que la pareja ha demostrado que están muy unidos a pesar de la distancia, pero todo puede pasar. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave.